Deja de pensar y cuéntame Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido Ya sé que has compartido junto a él la noche tibia y el amanecer Ya sé que has descubierto junto a él la dicha Ya sé que se ha parado tu reloj, pero ahora mismo vas a echarlo a andar Es pronto para dar por un amor la vida Bailaremos un par, tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol cantaremos el son de una vieja guitarra Brindaremos por ti, brindaremos por él Corre que le vaya bien y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Vuelve a sonreír Olvídale La vida es ancha y esos golpes del amor se olvidan Después de cada noche nace un sol y vuelven las gaviotas a volar Después de la tristeza nacerá la dicha Sé hoy que han maltratado el corazón y duerme junto a ti la soledad No importa porque empieza un día más la vida Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol cantaremos el son de una vieja guitarra Brindaremos por ti, brindaremos por él Porque le vaya bien y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Espero que les guste mis amores Espero que les guste mis amores Para esos corazones románticos Para esos corazones románticos